Para vos, perra traidora No se puede amar a dos, ¿quién sabe? ¿Dónde manda el corazón? No entiende Dile que tus lágrimas no son de felicidad Dile que pensando en mí lloraste Dile que la última vez que él te hizo el amor En tu mente se tuyó mi nombre Ya sobre el sofá se fue con tu ropa Dile que se te hizo tarde que tuviste conmigo Y si te preguntan por tu amor te robas Dile que toda la noche te quedan de joven Dile que toda la noche te quedan de joven Haciendo el amor Si quieres Ven con él y compara las noches que dan mis placeres Cuando llores sobre su lecho por lo que me hace yo Ven con él y compara las noches que dan mis placeres Cuando llores sobre su lecho por lo que me hace yo Ven con él y compara las noches que estoy a un culo de pies Y aún no te quieres Y aún tú lo quieres DJ Diego